En el noticiero científico y cultural iberoamericano también hemos hecho importantes alianzas, por ejemplo con famosos Edutubers, estos expertos que se encargan a través de YouTube de la alfabetización científica. Es el caso de Científicos Sobre Ruedas, Big Bang, un grupo de investigadores españoles que nos han traducido literalmente conceptos complicados para que el público en general los comprenda, como en este caso que nos hablan de las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que pasan de los animales a los seres humanos. Así es Iván, ellos son Big Bang Ciencia. Hola, soy Ricardo Moure, biólogo, doctor por la Universidad de Barcelona y divulgador con Big Bang Ciencia y quiero hablaros de una cuestión importantísima. ¿Sabíais que cuidar de la biodiversidad del planeta puede proteger nuestra salud? Pues sí, y os voy a poner el ejemplo del virus del Nilo Occidental, un virus africano que vive en las aves y que es transmitido por las picaduras de los mosquitos y que puede infectar a humanos produciendo una encefalitis bastante peligrosa. Este virus, como os decía, tiene a las aves como reservorio. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes un ecosistema en el que viven muchas especies de aves, por ejemplo, imagínate que viven 200, pues solo una pequeña parte de las especies pueden infectarse y por tanto hay poquito virus del Nilo en el ambiente. Sin embargo, si entramos ahí los humanos, construimos, deforestamos y dañamos el ecosistema, muchas de esas especies de aves desaparecerán. Y las que puedan adaptarse mejor, se expandirán y habrá muchos más individuos. Si justo esas especies que sobreviven y se expanden más son portadoras del virus del Nilo, habrá mucho virus del Nilo occidental en ese ambiente y eso puede hacer que salte con facilidad a los humanos a través de las picaduras de mosquitos. Y es algo que ha pasado en muchos lugares de Estados Unidos donde el virus llegó por el tráfico de especies protegidas desde África y está empezando a pasar en el sur de España, donde en algunas zonas de Sevilla ya ha habido brotes del virus del Nilo occidental. Así que ya sabéis, cuidad de la biodiversidad, cuidad de las especies de aves. No permitáis que la biodiversidad baje porque cuidar del medio ambiente también es cuidar de nuestras vidas. Muchas gracias.